especial. Vamos hasta la zona norte del país con la periodista Zuli Calix. A esta hora de la tarde se reporta la captura de tres supuestos extorsionadores. Zuli, adelante con usted. Gracias, compañeros en los estudios, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, mostramos imágenes en estos momentos de dos importantes capturas que ha ejecutado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas aquí en la zona norte del país. La portavoz nos habla de detenciones tanto para las estructura criminal de la MS y también de la pandilla diez. Efectivamente, licenciada, producto de la intensificación de las operaciones en el Valle de Sula, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, este día, mediante dos operaciones simultáneas, le ha dado captura a tres peligrosos miembros activos de diferentes organizaciones criminales, como usted bien lo mencionaba, dos de ellos miembros activos de la Mara MS trece, que han sido capturados en el barrio Guadalupe, de lo que es el sector de Cofradía, en San Pedro Sula. Son identificados como Eric Alejandro Peña Zúñiga, alias el Choreta, quien según las investigaciones tiene aproximadamente cuatro años de ser parte de esta estructura criminal, dedicándose a lo que es el delito de la extorsión y también al tráfico ilícito de drogas. Cabe mencionar que la segunda persona capturada es Juan José Martínez Rivas, alias el Joche, quien tiene tres años de ser parte de esta estructura criminal. A estas personas se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, dieciocho bolsitas transparentes conteniendo en su interior supuesta hierba seca marihuana, dinero en efectivo producto de la venta de droga y dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión. En otra operación realizada en la colonia Jerusalén del sector planeta ha sido capturado un jovencito menor de edad, miembro activo de la pandilla dieciocho identificado con el alias el Bausito. Cabe mencionar que este joven es hermano de dos personas que actualmente guardan en prisión, vinculados también a lo que es el delito de la extorsión, hablamos de Bausin y el cañero. Al momento de su captura se le ha decomisado setenta y dos bolsitas transparentes conteniendo supuesta hierba seca marihuana, veintiocho envoltorios transparentes conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína, asimismo teléfono celular que era utilizado para coordinar acciones delictivas. Estamos observando en lo que se ha decomisado como pues ahora ya hasta la forma de empaquetar la droga ha cambiado y ha ido evolucionando. Así es, usted observa precisamente el decomiso a este jovencito menor de edad, ya es más elaborado lo que ellos están distribuyendo, esto significa también que se están agenciando de más dinero producto de la venta de droga, por esa razón la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha intensificado sus operaciones para darle captura a todas estas personas que durante mucho tiempo habían tenido atemorizada a la población y que se están dedicando también a la Comisión de Actividades Delictivas. Bueno, muchas gracias, la portavoz de este ente brindándonos detalles y vamos a observar en este momento precisamente lo que les estaba mencionando compañeras en los estudios, cómo pueden ver ustedes la droga que se encuentra prácticamente como empacada al vacío, como podríamos decir nosotros, esta que fue decomisada en uno de los sectores, mientras tanto la otra que estamos observando por acá, pues esta sí continúa siendo metida en bolsitas comunes como nosotros lo conocemos, así que esta parte de los operativos que ha estado ejecutando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjiva, regreso nuevamente con ustedes, hasta los estudios.